Yo quisiera ser tu sombra, para estar siempre a tu lado, o ser esa luz que alumbra la intimidad de tu cuarto. Tú eres todo lo que quiero, la única a quien he amado, y hoy quiero gritarlo al cielo, que yo soy tu enamorado. Soy tu enamorado que pretende, que lo ames como él te sigue amando, que le des todo tu amor, que lo quieras para siempre. Soy tu enamorado que te dice, lo que siempre se ha guardado dentro de su alma, que te ama con locura. Y que espero un día ser tuyo, enamorado de tus lindos ojos, enamorado completamente de ti. Enamorado de tu bello cuerpo, enamorado eternamente de ti. Soy tu enamorado y que te dice, lo que siempre se ha guardado dentro de su alma, que te ama con locura, que te ama con locura, y que espera un día ser tuyo. Enamorado de tus lindos ojos, enamorado completamente de ti. Enamorado de tu bello cuerpo, enamorado eternamente de ti. Enamorado de tus lindos ojos, enamorado completamente de ti.